MOTAMIX MOTAMIX, el doctor trayendo la medicina Les digo 15 gramos y pagan porque les fascina Indica osativa, sexy femenina Cogollos compactos llenos de resina Delicia, este humo acaricia Jumplon una sonrisa y los sentidos se agudizan Que rica, de olor espectacular Eleva mi creatividad de manera natural Mi rap sí, contra represoras leyes Con pipa y espinaca, fuerte como Popeye Las semillas, alimento omega 3 Y se contiene proteína vegetal Yo no sé por qué le temen los nenes Echan humo como trenes Blueberry, super silver, la vida y sus placeres Preserves, justito lo que tú quieres Potencia buen sabor y curativos poderes Pila que llegó el doctor Reconoces el dolor Pilas que llegó el doctor Solo tengo lo mejor Pilas que llegó el doctor Reconoces el olor Pilas que llegó el doctor Pilas que llegó el doctor Moviéndome en el business Pilas siempre en la juega Tu mierda es prensada Sabe feo y no pega Mi hierba es bien cuidada Y la energía renueva No hay comparación Es mucha la diferencia Presencia Cultivadores de excelencia Esto no es para necios Es para gente honesta Que aprecia El cannabis por sus bondades Somos la quinto mafia La gente que sí sabe Hace el gush que hizo plaguenas Jamás ya No hay que ser Pilas que llegó el doctor 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 Gracias por ver el video.